Empecemos Ay dios Mantén barra espacedora para admitirlo, no quiero Ay ay explícaselo Toma, descarga Toma, descarga Oh, los numeritos Que recuerdos, eh Es que yo esto lo jugué, pues eso, cuando salió el juego Hace, no sé cuántos mil millones de años, tío Me lo pasé entero, además varias veces Pero después de tantos años ni me acuerdo de De la gran mayoría de cosas, la verdad Chispa, chispa Empieza por el principio Bahía de cochinos Sabemos que estuvo aquí Bahía de cochinos Vale, en este caso, a diferencia de la primera vez que lo jugué Estoy viendo que era ratón, vale No me jodas, Mason No me jodas ¿Cuándo me miente? 61, bahía de cochinos ¿Qué pasó? Nos mataron a todos ¡Kennedy! Es inútil que mienta, Mason Sabemos que fue con Bulls y Bowman Bulls Bowman Bahía de cochinos De guarros Toma Fuimos a matar a Castro Hoy me acuerdo que él estaba así con una de sus No creo que fuera su mujer Una piringui Una piringui Intensidad de Shaders Ahí, intensidad de Shaders a tope Me acuerdo que fuimos a matar a Castro Y él se metía con una piringui por medio Tí, caracos, baracos, cagón, pam, pam ¡Eso! Me he hecho un poco el volumen del juego Porque está un poco bajo, ¿verdad? Hola, amigo Estará aquí La plantación Estará aquí Mi vieja plantación Solo me para Me muera mucho el acento cubano, tío Y la evacuación Habrá un transporte esperando Tienen que llegar Excelente Tenemos compañía En ese plazo de inscripción, Nick Ahí viene Mira, mira ¡Ay! ¡Sál de aquí, puta capitalista! ¡Ah! ¡Oye! ¿De dónde tú eres? ¡Decilo! ¿De dónde tú eres? ¿Dónde eres? ¿Cómo tú estás? ¡Estoy hablando! ¡Toma! ¡Pah! ¡Aro de derecho! ¡Toma! ¡Siguiente! ¡Oh! ¡Viva el capitalismo! ¿Cómo te voy a apuntar? Bueno Vamos, venga, venga Yo soy Mason a tope ¡Corre, mijo! ¡Corre! ¡Has caído! ¡Oh! ¡Qué recuerdo! Escucha, pues no está nada mal, ¿eh? O sea, lo he dicho Que tienes jugador No sé cuántos millones y millones de años Había un solo en aquella época ¡Vamos! ¿Quién es este? Eh, cinco ¿En serio? ¡Joder, qué! ¡Toma! ¡Uh! ¿Quién es este? ¡Ah! Sigue ¿Cómo se llama? O sea, sigue Sigue lo que tengo que hacer Hola Se apaga el coche, ¿no? ¡Farkul! Explotadlo, explotadlo ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Hostia! Hostia, no, era como zumba, ¿no? Ha pegado dos tiros Como si me hubiera pegado en verdad ¡Ay, va! ¿Cómo pegan tú? ¿Qué es esto? ¡Voy, voy! ¡Toma! ¡Ah, yo no soy booma! Yo soy Mason ¡Subite, subite! ¡Díselo, papá! ¡Cupara, cupara, cupara, cupapa! Rato derecha para dar más atrás ¡Venga! ¡Toma! ¡Fuera, bicho! Rato izquierda ¡A ganarse! ¡Veo el capitalismo! ¡Wow! Epic Epic gráficos Agachate ¡Ay, por Dios! ¡A traerito! Sobrísimo Se escucha abajito Algún así, tío ¡Ay, ay, toma! ¡Wow! Esta es la misma así Para la gente que no sepa del juego y tal Tiene que ser una locura Pero luego ya se entiende todo ¿Por qué números? ¿Por qué tantos? ¿Sabes? Carlos y sus hombres deberían atacar El complejo de El Cuba Yo voy a los aviones Con la... Con las esto Con la... Ah, yo Yo aquí esperando, ¿eh? ¿Cómo se llaman? Good y Boma ¡Que sí, que te voy, amigo! ¡Dios! Epic ¡Yijuu! ¡Ya, buenísimo! ¡Toma! ¡Pah! ¡Dios! ¡Qué bueno! Ah, sí me gusta, chavales Hacen Ahí, ahí, muy bien Aguante 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 la posición Vuelve al cuerpo V ¡Dios! ¡Está en lo cierto! Ah, él no está en cuenta, ¿no? ¿Por qué ve? Ah, tú has te causado la muerte de tu equipo Pero si no ha salido ¡Valle por Dios! Estos comunistas Venga, que sí Maten a esos Encuentra a Castro y matalo ¡Ya! Vale ¡Uf! No es violento, ¿eh? ¡Bueno! Ahí, ahí Que sí, que se entre Bueno, pues ya Pero me lo he dicho antes Es que no voy a Vale Te me disculpo, carajo Ah, al QB no se No se da la DEA, ¿eh? ¿Qué pasa aquí, eh? Mira, tú ves los personajes Realmente no están mal hechos Vale, luego sí que te fijas En el En el ambiente Tema de las hojas y tal Y ahí sí Se nota un poco más Los pochillos Pero por todo lo demás Sí El Prince of Persia este Que va a sacar Ubisoft ahora Creo que está más pocho que este Y eso que es un remaster Que supone que es un remaster La verdad A ver que yo me acuerde Vale, el QT ¡Te escucho! ¡Lo miro! ¡Ah, tirito! Entendido Ahí Vamos hombre Que hay que matar a Castro Muchas gracias Que sí Que sí Que quiere darle ya Le escucho ¡La escucho! ¡Wow! ¡Top! ¡Chale! ¿Qué dice que la tengo puesto? Creo que la tengo del tercero más difícil ¡Registrado! ¡Baja confirmada! ¡Vuelva! ¡Oh! ¡Buenito! Venga, chaval ¡Wow! ¡Está buenísimo, eh! ¡Madre mía! ¿No hay competitivo de bagapos uno todavía o qué? No sabemos que se pierden, eh ¡Venga, vamos! ¡Abril! ¡Adentro! ¡Te cuento! ¡Está buenísimo! ¡Papam, pam, pam, param! ¡Buah! ¡Buah! ¡Pura emoción! ¡Madre mía! ¡Hemos matado, tío! Escucha, pues en verdad A veces haces el canelo Y... Con la que me han pegado, tú ¡Hostias! ¡Wow, eh! Y creo que no es el más complicado de todo Porque quiero disfrutar la historia y tal Pero vamos ¡A la G! ¡Mierda, esa no era! ¿Esa era? Vale No, no tira la que era He tirado ¡Corre, mi hijo, corre! Bueno, a ver Tranquilo, eh Que se te ha puesto en mi enemigo ¡Uf! Se pone intenso, eh ¿Verdad? Pensaba que lo hacía así Más facilito y tal ¡Para ahí a tope! ¡Madre mía! Las explosiones, tú Y luego nos quejamos De que en el R6 Cuando explote algo Tiembla un poquito A la cosa, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Oh, corre, cúbreme! ¡Enfermero aquí! ¿Dónde? ¿Ya está allí? Ah, o sea El tío sigue Pero ni mata a la gente Ni nada, ¿no? Perfecto ¡Bien, prepárese! ¡Uh! Aquí, aquí, mira, gente ¡Uh! ¡Cámara lenta! ¡Cámara lenta! Este, químico ¡Venga, dale! ¡Wow! ¡Cámara lenta, bro! ¡Wow! También me acuerdo de cositas, eh ¡Uf! ¡Oh! Es una RPK Una RPK esta, ¿no? ¡Vamos! ¡De hacer prisa! Los B26 están a punto de iniciar La RPK Esta RPK, sí Nada, me gusta esta Vale ¡Oh! Esta, esta, esta es Está listo para cambiar la historia Misión, matar a Castro ¡Ah! A Pelingi Que me mata ¡Muerte a los dictadores! ¡Muerte! Pongamos el rojo Se ha vertido sangre comunista ¡Oh, ahí va, ahí va! ¿Pero qué es esto? Madre mía La que me han pegado, tú ¡Uf! Vale, justo empiezo a despenar Mira, señora Era este Venga, venga, venga No me ha dejado dispararle, tío Joder No vea cómo te rusean, loco Madre mía Por Dios santo bendito Joder Así que me estoy jugando Tienen así un poco el canelo Es que mire cómo pegan, ¿eh? ¿Cómo te rusean, tú? ¡Voy! ¡Voy! Como me han pegado, tú ¡Ah! Vale Ahí va Hostia, chao Hostia, ¿qué va a ser mis amigos? No lo dan a nadie, ¿o qué? ¿Por qué se me pegan a mí, ¿eh? Hostia, es que no veía Como la que me están pegando Madre mía, tú Que parece que estoy aquí Realmente en la guerra, tú Madre mía Es lo que las balas no van del todo Donde deberían ir, ¿sabes? No son precisas las balas, tío O sea, ¿verdad? ¿Os cuenta? En la que me pegan un porrazo Se me tira para arriba La cabeza, tío Pero demasiado exagerado, ¿sabes? Aquí estamos acorralados Esto se pone feo Son demasiados Acabe con la calibre a 50 ¡Voy, amigo! ¡Ay, ay, ay! Le he dado Madre mía ¡Voy, vaya de mierda! Carlos, ¿qué está pasando? La muerte no sigue siendo, vale Carlos ¡Carlos! ¡Ayúdenme! Warahawk Que vengan los Warahawk Guay va Venga, vamos Vamos, perros Ah, sí me gusta Cohetes por todos lados ¿Dónde viene ese cohete? Nadie lo sabe Disculpando, gente A ver, coño El VTR ¿Qué quería que le haga eso, tío? Me tiene una granada Vámonos Bendito sea, Carlos Por aquí A los campos de caña Dios Madre mía Estoy ya full concentrado, ¿eh? A los campos de caña Ahí está el aeródromo Esperemos que la evacuación Esté asegurada Ahí está el aeródromo, ¿dice? Sí, lo veo un montón Ah, F Venga Pulsemos F No para morir Sino para... Tú me miras, madre mía Corre, a tope ¡Portaco! Oh, me acuerdo, me acuerdo Avión a tope Venga, venga, venga No me dejas correr a tope, tío Ah, me pegan atrás ahora No me dejas correr, tío No me dejas correr Me van a matar, tío Es que es mi personaje no corre, tío Es medio mongolo Me pongo la pistola, tío En ese caso Vale, entró la boca Eh, hola Me va a quedar pinchado en el sitio, ¿sabes? Cuba, perfecto Ah, espérate que me dispara ahora Tío ¡Morid, comunistas! ¡Morid! ¡Iban los burgers! ¡Los McDonald! ¡Viva el KFC! ¡Fuera! ¡Parkour! ¿Dónde va la gente? Ahora que me están pegando Venga, fuera el camión Venga Madre mía, madre mía ¡Potencia americana, chavales! Mira ese coche Algo que están pegando, ¿no? Toma, dale esa ¡Morid, mira los cohetes! ¿Pero esto qué es? Estoy en ello, amigos Estoy en ello Dispara adelante Ya le daré algo Acepto Muertos ¿Dónde? ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh, que yo me escupo! ¡Hacker! ¡Dios! ¡A tope! Madre mía Me va a creer el andalón mío ¡Que me he quedado aquí, papu! ¡Hay otra opción! ¡Ya sabía que me ponía! ¡No pasa nada! ¡Sárguense de aquí! Me han secuestrado ¡Mira a Fidel Castro! ¡Lo hemos matado! ¡No! ¡Era un doble! ¡Cree que no conocíamos su plan! ¡Siempre lo sabemos! ¡Haga con él lo que quieras! ¡Rusalca, me acuerdo! ¡Es mi regalo en honor A nuestra nueva relación! ¡Sólo asegúrese de que sufra! ¡Sufrirá más que en sus peores pesadillas! ¡Tengo planes para usted, americano! ¡Joder, más que en sus peores es en las películas! ¡Tengo los juegos de hace mayor ¡Tengo los juegos de de enlace! ¡Por favor! Gracias.